¿Se llegó a la gran final, no? Al último pasito, si Dios quiere todo sale bien. ¿Cómo se repasa esta semana? ¿Y ese especial? No, en cuanto a entrenamiento no, lo único que cambia son la información que le das a los chicos del equipo al que te enfrentas. Pero la planificación sigue prácticamente igual. En lo que sigue, Linares, otro tipo de rival, ¿no? ¿Los han experimentado? ¿Sobre otro fútbol rural? Sí, es diferente a la Real Sociedad B. Linares, como bien dice tú, es un equipo experto, veterano, un equipo que prácticamente todos han estado jugando en primera, en segunda. Y un equipo que está bien colocado, que es difícil de sorprender y que hace bien las cosas. Y por eso está donde está. Tiene esa efectividad y esa suerte de cara al gol. Eso es importante para seguir vivo. Ellos tienen ese potencial porque hacen gol de diferentes maneras. Y además, por lo que yo le vi, un gol es bueno, golazo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el 3, si no parece? Ellos. Ellos, el último partido les dio, estaba con 4-1, 4-1. Tienen variantes que pueden jugar así, en 4-3. Porque ya tienen un buen equipo, en el campo tiene futbolistas que pueden desarrollar varias funciones. Y pueden variar el sistema una vez que empiece el partido. Sigo diciendo que es un buen equipo y hace las cosas bien y sabe manejar los tiempos del partido. Por eso te digo que hace un rival difícil. ¿Es que la eliminatoria sea distinta a la que se observó contra la rueda? Hoy se ha sido el segundo partido fuera de casa. El rival es completamente diferente a la sociedad B. Espero que el final sea el mismo. Ojalá. También va a ir mucha gente nuestra, creo. Entonces también vamos a sentir ese calor, que es importante. Es normal que la afición de ellos esté silbándonos a nosotros y animando a ellos. Pero eso ya es una cosa normal en el fútbol. Ahí son fuertes porque tiene gente que va bien por arriba. Tiene 4 o 5 futbolistas que son importantes en ese tipo de acciones. Sí, por eso lo hace más peligroso aún. Lo importante es que en nuestra portería siempre queda cero. Y si metes gol, pues mucho mejor. Pero todo lo que sea positivo para el equipo, bienvenido sea. Yo siempre digo que la eliminatoria se va a... Esto se va a resolver en dos partidos, no en uno solo. No creo que sea lento. Son expertos, veteranos y... Y la lentitud no es que todos los futbolistas tienen que ser balas. Esa experiencia te hace estar bien colocado. Y te hace saber en cada momento dónde tienes que ir a cortar el balón o a disputarlo. Eso es lo que hace un equipo veterano como el Linares. Pero lento, no creo que tenga un futbolista lento. Con respecto al equipo, en la ausencia de Curro, ¿de la ausencia de algunos cambios? ¿Qué va a decir para Juegos? Varios. Primero en nuestra línea de trabajo, que si sigue siendo la misma, va a ser fundamental. Porque probablemente podamos conseguir un resultado positivo. Si seguimos en ese mismo sacrificio, en esa misma actitud de trabajo. A nosotros de esa forma nos convertimos en un equipo difícil de superar. Si mantenemos esa línea, yo creo que es el primer paso que debemos dar. Es lógico, en el fútbol hay que sufrir. Lo que pasa es que nuestro sufrimiento nosotros lo traducimos en trabajo. Desde el primer minuto estamos trabajando de la manera que queremos y de la manera que estamos planificando durante la semana. Para esos partidos que sabemos que van a ser bastante disputados y bastante peleados, nuestra solución es esa. Trabajar desde el primer minuto, desde el primer balón que disputa, intentar ganarlo y aguantar así hasta el final, ir arriba, hacer gol. Y con la mentalidad siempre de salir a ganar. Por lo que yo tengo entendido, hay tres campos ahí de Césped. Y uno al que disponíamos de él era este. Por lo que yo tengo entendido, no sé si lo facilita o no lo facilita. Hemos pedido un campo para entrenar y nos han dado este, o nos han recomendado este. Y en ese es el que entrenamos. No sé si es mejor que no lo han negado o no creo, pero a mí lo de entrenar en el campo sí, viene bien, pero tampoco es determinante. Lo importante es hacer ese entreno que necesita el equipo después de un viaje largo. Pero no vas a hacer nada específico como para necesitar el campo en sí. Más de contacto, más de, quizás de balón largo puede ser, pero a veremos cómo se desarrolla el partido. Vamos todos. Si tuviera que escoger a uno. Bueno, te digo lo mismo que al principio me comentabas que este rival quería. Lo que quería es estar donde estamos ahora. Y eso significa que te iba a tocar a un rival, el que sea. No por menospreciar ni por decir que uno es mejor que otro, sino lo importante es estar donde estamos. Los dos equipos son muy buenos, son diferentes, muy buenos. La relación ya con gente más joven, muy dinámica, muy rápida. Y que nos complicó mucho la vida en los dos partidos. Y ahora vamos a un equipo más veterano, más experto. Y también seguro que vamos a sufrir. Pero si seguimos, como te decía antes, en la misma línea de trabajo, en la misma actitud, posiblemente al final lo podamos celebrar. Hay cositas así, pero afortunadamente tenemos a casi todos al complejo. Hablamos de lo que nos ha costado desde que empezamos la pretemporada en La Palma hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado cada uno individualmente, en grupo. Y que ahora depende de nosotros, es el último pasito que nos queda de todo lo que nos jugamos. Y de estar en este momento, pues eso, pudiendo disputarlo. Que eso también es importante, porque es el fruto de ese trabajo que viene realizando desde el principio. Y yo les veo bien metidos, y a medida que se acerca el partido, pues más todavía. Lo notas en las caras de los chicos, de que saben lo que se juegan, de las ganas que tienen de jugar. Y de que si jugamos el domingo y el lunes el partido de vuelta, pues mucho mejor. Por esas ganas que tienen de estar todos contentos y conseguir el objetivo. Hemos, antes de hacer referencia, esos cuatro o cinco minutos, en el que estuvimos el trabajo de un año, se fue al camión de la basura y te pasan muchas cosas por las cabezas. Pero bueno, siempre te tienes que quedar con la positiva para que te refuerces y sigas trabajando y peleando. Puede pasar de todo, pues en el fútbol nadie te asegura nada. Pero es lógico que pensemos de todo. Ya en esta situación donde estamos, es normal. Bueno, personalmente es un paso importante y difícil, porque no era lo previsto desde el principio. Y bueno, el fútbol al final te da esta sorpresa. Y bueno, es una experiencia que la estoy viviendo muy, muy intensamente. Muy al límite también, porque por todo lo que nos jugamos y todo lo que significa. Toda la presión que hay y todo lo demás. Pero que es muy bonita y como tal hay que disfrutarla. Sabiendo que puedes conseguir algo importante, no se te puede caer las manos. Pero, gracias a Dios, el primer paso importante fue meternos en esta... O sea, estar clasificados entre los cuatro primeros. Y eso ya de por sí, para mí personalmente, fue una victoria importante. Ahora hay que seguir hasta el final. Yo firmaría un resultado más positivo. Entonces no puedo pensar en firmar un 0-0. Sé que es difícil, sé que enfrentamos a un rival importante. Pero en la cabeza de todos los muchachos está salir a ganar. A nosotros no se nos ha perdido nunca. Espero que no pase eso, porque sería una pena. Pero bueno, si se pierden, habrá que comprar otro. ¿Una sala, una... ¿Una tenis? Yo repuesto y todo esto, pero no habíamos tenido el repuesto o no. Pero no, está mal pensado. Ese es el precavido. No, pero si pasa eso, normalmente, hombre, vamos desde hoy viernes. Si nos pasa esa desgracia, enseguida buscamos solución donde sea una tienda o algo para arreglarlo. Sí, pues cuéntame un chiste, coño. De los gomeros, con todo mi respeto. Me tenerí fino cuando tenéis un chiste, me mosqueo, ¿eh? Está bien para romper el hielo, estamos muy tensos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias. Gracias.